en 24 horas. Bueno, el martes 9 fue terrible, todos lo vivimos, martes 9, miércoles 10, jueves 11, desapareció la gente de las calles por el terror que vivimos, por lo que pasó en TC, eso sin duda fue un golpe psicológico terrible, pero lo importante es que hubo reacción, hoy Guayaquil está totalmente activa, si bien es cierto, el tráfico no se lo siente tanto, también hay educación telemática y eso frena un poco el tráfico en la ciudad, pero se está reactivando a poco. Lo importante es que los guayaquileños hemos visto la respuesta de la fuerza pública en las calles después del decreto 111 del presidente de la república, la gente ha sentido que la fuerza pública, la policía nacional y las fuerzas armadas han estado en las calles buscando restablecer la paz en las cárceles y demás, nosotros desde la estructura EPE Segura hemos colaborado y siempre colaboramos con el gobierno nacional, con la fuerza pública y estamos activos. Eso quiere decir municipios 100% operativos, red de mercados, instituciones como el registro civil, parques abiertos, todo. 100% operativos los 53 mercados ya, todos los parques y por supuesto recolección de basura, agua potable 100% activa, todos los servicios municipales están activos 100%. Ahora, nadie estaba preparado para lo que vimos el martes y tras eso se declaró este conflicto armado interno, como usted bien lo ha señalado, y eso ha llevado a guayaquil a que se replantee esa estrategia de seguridad, quizás la planificación que tenía para este 2024. No, para nada, más allá del decreto, nosotros venimos trabajando hace 6 meses, casi 7 meses en EPE Segura con una planificación directa, no nos olvidemos que hay que hablar de una seguridad integral, no, guayaquil no solo tiene que enfocarse en tierra, sino también en el Golfo, y trabajamos de la mano con la policía nacional, con las fuerzas armadas y con la Armada del Ecuador, no tenemos que dejar de lado la mirada al Golfo, que pasan cosas terribles. ¿Cómo trabajan de la mano con la Armada del Ecuador? Trabajamos con la Armada vigilando el Golfo de Guayaquil, por supuesto. ¿Qué aporta el municipio en ese caso? Nosotros con recursos, con lanchas, con recursos, con pedidos, eso es lo importante, que nosotros, como se lo dije a la ministra Palencia en una reunión y al viceministro Leonel en una reunión, que la estructura del municipio de Guayaquil y el presupuesto que designa, trabajémoslo y coordinémoslo en conjunto, está una planificación, pero la hemos puesto a la mesa. Usted puede hacer dos reuniones, pero hubo una tercera reunión también, donde hubo algunos miembros del gobierno y de Seguridad de Pepe, pero ya pudieron conocer el plan Fénix, que usted siempre dice, no nos han presentado ese plan. Nosotros, sí, por supuesto, hablamos del plan Fénix antes de la reunión con la ministra. La ministra solicitó una reunión, nos reunimos los últimos días de diciembre, primero con la ministra Palencia. Le enseñamos el plan y todo lo que hace Pesegura. Ellos nos contaron en primera persona a ella el plan Fénix, lo entendimos, por supuesto va a tomar tiempo, pero lo más importante es que nosotros le dijimos, esto es lo que aporta Guayaquil en seguridad. Díganos cómo trabajamos en conjunto. Hemos tenido dos mesas técnicas, estamos esperando la llamada a una tercera. Nos han solicitado temas puntuales, como ciertos terrenos para construir unos VCs en algunos sectores de Guayaquil, donde ellos, como gobierno central, quieren intervenir de manera fuerte. Entonces, nosotros estamos a las órdenes y hemos trabajado en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas también. ¿Sobre esos terrenos? Porque por parte del municipio hubo la apertura. ¿Cuántos son? ¿Ya se ha podido establecer? ¿En qué sectores serán? ¿Cómo se avanza en eso? No puedo decir el sector porque nos pidieron que mantengamos la información en la reserva. Igual se va a ver la construcción después. Se va a ver la construcción después, pero por respeto, como ellos lideran el tema de seguridad, nosotros no puedo revelarlo, pero son terrenos importantes, algunas hectáreas. Ellos tienen la data de levantamiento de terrenos que nos pidieron. Ellos van a elegir dónde intervenir y, por supuesto, ya es una decisión de ellos que vamos a acompañarla. Cuando yo le preguntaba si se ha replanteado la estrategia, a lo mejor se había dicho que para este año iban a adquirir 52 camionetas más para el patrullaje en la ciudad. ¿Con lo vivido el martes se mantiene ese número? ¿Se amplía? Se mantiene el número porque es un tema de presupuesto. El presupuesto está totalmente aprobado. Ya de las 52 camionetas nos entregaron 34. Se vienen 50 motos más. Van a existir donaciones de la empresa privada, que eso también es importante. Toda esa estructura está a las órdenes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y, por supuesto, de la Armada de Ecuador. Pero ahí, más que nada, el impacto que llega a tener eso, alcalde, es disuasivo. Porque va, por lo general, un chofer y un policía metropolitano. No todas van a compañías de Policía Nacional y ahí, ¿hasta dónde pueden ellos actuar o responder? No, por supuesto que van con policía. Sí, todas. Pero yo he visto, y le soy sincero, lo he visto, por ejemplo, en el sector de Cebos en el norte, donde veo solamente el conductor y un metropolitano. Cuando las veo por ahí, no he visto a todas con policía. Es que cuando se parquean en puntos estratégicos, la policía va a hacer rondas, pero todas las camionetas y está en la bitácora van con Policía Nacional. Y en este caso, después del decreto del Presidente, van acompañados también de las Fuerzas Armadas. O sea, ese aporte es en el recurso que es el transporte y chofer y acompañamiento, porque entonces irían un policía y, en algunos casos, un elemento de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Eso a partir de lo que ocurrió el martes. Y desde antes, desde esta administración, las Fuerzas Armadas tienen un espacio en el edificio de Pesegura. Nosotros hemos trabajado en coordinación desde hace mucho tiempo, más allá de cualquier situación, trabajamos en coordinación con las Fuerzas Públicas. Pero aparte de aportar en seguridad con camionetas y demás y con infraestructura, nosotros invertimos en lo social. No nos olvidemos que sí, hay que trabajar en contingente, pero también en inversión social. Y eso para nosotros es fundamental. Así que, si sumamos la inversión de seguridad 69.5 millones de dólares a la inversión del eje social, Guayaquil aporta con más de 167 millones de dólares para buscar inyectar economía en las calles, entre obra pública y proyectos sociales. En proyectos sociales, pero no nos olvidemos que obra pública es fundamental. Pero en obra pública, ¿cuáles son los proyectos? Trabajamos con la Dirección de Inclusión Social, que tiene proyectos directos con diferentes fundaciones. Trabajamos con la vinculación con la comunidad, trabajamos con la Dirección de la Mujer, trabajamos con los diferentes CAMIs, invertimos con la DACE, que es la Dirección de Acción Social y Educación. Vamos a ayudar este año nuevamente con los libros y demás a los estudiantes. Esa inyección de inversión social en Guayaquil es fundamental. ¿Se sigue apoyando el trabajo que hacía la Casa Rosada? ¿Se sigue apoyando el trabajo a lo mejor que se hacía con las personas, con adicciones? ¿Eso se mantiene? Todo lo bueno hemos buscado fortalecerlo. Todo lo bueno hemos buscado fortalecerlo. Más allá del déficit presupuestario de 99 millones de dólares, hemos reestructurado las direcciones en el municipio de Guayaquil. Hoy el municipio de Guayaquil tiene una Dirección de Compras Públicas donde concentra los procesos de compras públicas en el municipio de Guayaquil. Ya no cada dirección puede subir un proceso sin un control de una Dirección de Compras Públicas. Tenemos la Dirección de Eventos y Promoción Cívica. Ya ninguna dirección puede ver cómo arma algún evento y manejar solo el presupuesto. Eso es parte del control, eso es parte de cuidar los recursos. Pero cuando se dice hemos reestructurado las direcciones, eso también pasa por reducción de personal. Se conoció que a finales de diciembre comenzaron con reducción también de personal. Hemos tenido dos procesos de reducción de personal. Cuando llegamos alrededor de 300 y pico de personas, fin de año estamos más o menos con unas 300 y pico de personas más. No nos olvidemos que en toda la estructura municipal recibimos un municipio con más de 8 mil y pico empleados, entre empresas públicas y fundaciones. Solo el Palacio Municipal, la estructura del Palacio Municipal tenía más de 5 mil 600 empleados. ¿Cuál es la meta? ¿Cuánto más se va a reducir? Nosotros queremos terminar la gestión con un Palacio Municipal con no más de 4 mil 300 empleados. ¿Eso quiere decir que ahora, como decía, ahora en enero comenzaron también sacando personal, van a continuar? Por supuesto, pero no hemos sacado por sacar. Hemos sacado analizando los resultados, el rendimiento de cada persona. Como yo siempre digo, aquí nadie saca a nadie. La gente se saca sola acorde a su rendimiento. Por supuesto, yo no quiero caer en temas de politiquería y demás, pero por supuesto hemos identificado personal que no ha ido a trabajar, personal un poco medio mañoso y en todo caso esos los hemos ido separando. Se habló de reducción de sueldos. ¿También se ha dado eso? Hemos buscado estabilizar, buscar un parámetro estabilizado en sueldos porque consideramos que en algunos puestos dentro de la estructura municipal, por supuesto que habían sueldos totalmente disparatados. No es un tema de persecución por los sueldos ni nada por el estilo, sino buscar una estructura que vaya pareja siempre con lo que consideramos coherente en materia de ingresos por sueldos. Y ahora que habla de esta situación del municipio, hemos escuchado también de parte de ciudadanos que dicen van a los centros de salud municipal y no hay medicinas, la atención ya no es la misma. Incluso dicen ellos que han escuchado que van a cerrar algunos de estos centros. ¿Hay ese proyecto de cerrar algunos? La verdad que yo no he escuchado eso. Nosotros hemos, y están ahí los procesos de compras públicas, hemos comprado las medicinas, se han entregado en todos los centros. No hemos cerrado ningún centro, no los vamos a cerrar. No los van a cerrar. Para nada, cero. Nosotros no vamos a cerrar. Estamos trabajando en un proyecto en conjunto con la Junta de Beneficencia de Guayaquil para fortalecer aún más la estructura. No es que la Junta nos va a absorber. No, para nada. Para nada. La Junta no nos va a absorber. Es cuestión de unir esfuerzos que la estructura de la Junta de Beneficencia de Guayaquil se sume a la estructura del municipio de Guayaquil para darle más beneficios a los guayaquileños. Ahora, jueves y viernes en la semana pasada, alcalde, llovió. Y uno de estos días llovió muchas horas continuas. Se dice que incluso ya se copó de todo el nivel de lluvias previsto para enero. Pero vimos sectores anegados, más de una veintena reconocidos por Segura EP, pero hay sectores donde semanas atrás también pasó lo mismo y se inundaron. Y esto un poco contrasta con el estamos preparados por el fenómeno del niño. ¿Qué pasó? Es que ninguna ciudad del mundo va a dejar de inundarse después de ocho horas de lluvia. Nosotros lo importante es que en la sala situacional de Segura EP identificamos las zonas, atendimos 34 zonas, reaccionamos, fuimos totalmente buenos a la hora de reaccionar y trabajar en conjunto con la... Pero hay sectores que son, como le digo, se repite, como ese sector que queda por la pérdida pre-metral, donde usted tiene que abrir todas las imágenes, pasó hace unas semanas atrás y ahora otra vez. ¿Qué pasa? En algunos se van a repetir, pues no nos olvidemos que... Pero no es una falta de trabajo en ese sector. No, para nada. Nosotros estamos... Tenemos identificados los sectores y estamos ahí... Ese ni siquiera tiene el letrerito que dice sector que se inunda, ¿no? Como esos cartelitos que han puesto en varios puntos de la ciudad. Todo paraíso tiene sus serpientes, ¿no? Hay lugares que por supuesto no hemos podido llegar a la hora de poner el letrero, pero estamos activados. Nosotros en la prevención con el plan choque hemos atendido las urgencias de manera efectiva y ahí estamos. Es imposible. Busquemos en campaña, si yo dije alguna vez, Guayaquil nunca más se va a inundar. Es imposible. Guayaquil se va a seguir inundando y lo importante es la reacción. Por supuesto, es una planificación que debería tomar muchísimo tiempo. Hay que invertir más de 120 millones de dólares en todos los sistemas de alcantarillado y agua potable en Guayaquil para ver si es que no se inunda. Va a New York, se va a inundar. O sea, eso es un tema de también prevención y planificación. No es un tema que podemos controlar los 100%, es un tema de la naturaleza. Usted decía obra publicada hace algunos minutos en Guayaquil, en el norte, sobre todo hay algunas obras que avanzan muy lento, por no decir que parecen que están paralizadas. La gente puede tener por último esa percepción, pero se han reactivado. Son obras que han estado votadas más de tres años. Por ejemplo, la de la avenida 25 de Julio, dos años y medio paralizada, está reactiva. La de la Juantán Camarengo. La de la Juantán Camarengo, dos años y medio paralizada, está activada. ¿Pero para cuándo están? Tiene seis frentes de trabajo. La de Juantán Camarengo para junio está totalmente inaugurada. Ya en 30 días se va a poder ver la estructura de la bajada del puente de la Juantán Camarengo. Y por supuesto, seguimos avanzando. Yo no soy el típico político que anda haciendo TikToks y demás y enseñando todo. Trabajamos con planificación, enfocados, ordenando un municipio, cuidando el presupuesto, cuidando los recursos, pero estando atrás de los temas y lo importante es habernos reactivado. ¿Quién sí hace TikToks? Todo el mundo, todo el 99% de los políticos. Una cosa es hacer TikToks, informando otra cosa es hacer TikToks, lampareando, por decirlo así. Nosotros tenemos, yo tengo una filosofía, o trabajas o te dedicas a hacer TikToks. No hay tiempo para todo. ¿Y dentro de eso va a seguir insistiendo con el gobierno en sentarse quizás en reuniones con el presidente, que hasta ahora no se han podido dar? Mire, la verdad que para mí lo más importante es poder trabajar en coordinación. O sea, aquí uno no vino a ser amigo, sino a trabajar. Pero siente que está fluyendo esa coordinación. Usted ha dicho que hemos tenido una reunión con la ministra del gobierno, con el viceministro, pero... Eso voy. Más allá de que no nos sentemos con el presidente o no, mientras se pueda coordinar y se pueda trabajar para sacar adelante a los guayaquileños, sacar adelante al país, no hay ningún problema. Eso es lo importante, que la coordinación no pare. Y que nos podamos sentar con el gobernador de la provincia, con quien hablo todos los días, que nos podamos sentar con la ministra Palencia, con el viceministro Lionel, que tengamos las mesas técnicas. Nosotros no paramos y la coordinación no ha parado. ¿Con el gobernador y ese intercambio todos los días, diario, del balance de lo que está pasando en Guayaquil? Conversamos todos los días. Pregúntele al gobernador las exposiciones que nosotros le hemos hecho referente a nuestros planes de seguridad y sociales. Él se quedó encantado. Ahora, regresar ese martes. ¿Qué elecciones dejó? ¿Qué sí hay que ajustar en Guayaquil? Porque ese día la ciudad también se caotizó. Yo le decía el tema de tráfico, el tránsito. Y eso lo uno con un problema también de transporte urbano en la ciudad. Por supuesto, transporte urbano en la ciudad para nosotros. Si usted me pregunta qué es lo que no lo deja dormir, para mí el problema de las troncales de la metrovía. No nos olvidemos que son tres troncales activas, tres consorcios diferentes. Cada consorcio tiene un contrato más largo que el otro, unos 2029, unos 2030. Lo más importante es buscar la solución, que hemos estado en conversaciones con cada consorcio para renovar la flota y, por supuesto, analizar un aumento de tarifa siempre y cuando existe un transporte digno con aire acondicionado y Wi-Fi. Y lo más importante para nosotros, que también es un reto enorme, es poner a andar la troncal 4 para las fiestas de julio de Guayaquil. Eso para este año, pero ¿y el otro proyecto ya integral de estos cambios y mejoras de la metrovía a corto plazo o mediano? No, a ver, son dos temas. La troncal 4, que depende 100% de nosotros, subir la licitación, tener transporte digno con aire acondicionado y Wi-Fi. Los otros tres son tres consorcios con tres contratos diferentes que se heredaron. Esos de ahí los vamos a solucionar sentándonos con cada consorcio, analizando una nueva tarifa, siempre y cuando renoven la flota. Y en eso estamos, estamos en reuniones permanentes, esta semana nos vamos a reunir con dos consorcios de metrovía. No queremos horcarlos, no queremos terminarlos unilateralmente. Ayudémonos, tienen contrato, no hay ningún problema. ¿Pero es proyecto para este año? Para nosotros es un tema del día a día, mientras más podamos acelerarlo, mejor. Nosotros queremos soluciones inmediatas. Quiero agradecer al alcalde que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias a usted, Liz, a las órdenes. Que tenga un buen día. Son las 7 y 44 de la mañana. Le damos una pausa y ya regresamos con la asambleista Ana Galarza.